Mi llamado desde la Procuraduría General de la Nación es a las EPS y a las IPS para que a través de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ASEMI, o de manera individual, levanten la mano y manifiesten de forma inmediata a la Procuraduría si se encuentran al día con sus responsabilidades frente al Plan Nacional de Vacunación o si por el contrario presentan algún inconveniente que deba solucionarse y requiera de la participación del Gobierno Nacional, de las Alcaldías o de las Gobernaciones. ¡Gracias!